Esta es una bonita historia que puede ayudar a muchos animales y a ti para tomar una decisión acertada. Si te encuentras alguna vez un animal con necesidades especiales y alguien te dice sacrificalo, es una pena verlo así, recuerda la vida de Comino. 11 años con él, desde que era un bebé y tenía todavía el cordón umbilical. Él no corría como los demás, ni hacía el caballito, ni subía ni bajaba, pero es tan listo que siempre se ha apañado bien solito. Con esa carita tan guapa y ese mollito tan especial ha sabido hacerse entender y tanto a perros como a humanas nos tiene esclavizadas. Nos pide lo que quiere, si no lo puede conseguir él y al final él sube, baja, se apoya en la pared o hace que tú le lleves donde él quiera ir. Le da igual que sea por el día o por la noche. Le da igual lo larga que sea la distancia donde él quiera ir y los animales grandes o pequeños que estén alrededor. Es un gatito sin miedo, es un gatito muy feliz y ojalá te acuerdes de él cuando tengas que tomar esa decisión de hacer que vivan o quitar la vida de alguien porque sea diferente. Comino no podrá correr, pero puede subir y bajar las escaleras y puede jugar y tiene grandes amigos como su amigo Fran que no se separa nunca de él. En cada etapa de su vida si algún amigo se ha muerto luego ha encontrado otro más y qué decir de los humanos que nos tiene conquistadas. Él sabe que nos gana con sus juegos y nosotros sabemos que aunque esté dormido si hay algo que le hacemos mover, la mano, un juguete o lo que sea, comino se va arrancar a jugar como si fuera un bebé. Él es un gatito especial, pero no especial porque no pueda vivir con los demás. Es un gatito porque es más valiente que todos, es más amoroso que todos y que camine diferente no significa que no aproveche cada segundo de su vida. Él aprovecha desde que sale el sol hasta que cae la noche. Así que por favor, si tienes esa opción, siempre lucha por la vida. Es lo único que tiene. Y la felicidad no está en las piernas, en poder caminar, sino está en el entorno y en cómo tú le puedas cuidar.